Para empezar este tema de la perseverancia, de serle fieles al Señor, de no quedarnos en el camino de ir adelante, como dice muy lindo el Evangelio según San Lucas, en la perseverancia alcanzaréis la salvación. ¿Cómo dicen? Muy bien, en la perseverancia alcanzaréis la salvación. Y quisiera entonces empezar esta reflexión contándoles cuando alguien ocasionalmente me dice, bueno, tal persona quiere hablar contigo, ve mi hermano, ve mi familiar, ve mi amigo, aconsejalo. Entonces uno pues primero los escucha, luego siempre intenta orar por ellos. Pero por lo general el consejo que le doy a las personas cuando buscan para hablar o para asesoría espiritual o para acompañamiento espiritual, el consejo que le doy a las personas es muy parecido. Y quisiera compartirles ese consejo que creo que a todos nos puede servir. Si alguno llega hoy por primera vez, tome este consejo de Dios para ustedes. ¿Listo? Si alguien llega por primera vez, tome este consejo de Dios para ustedes. Lo primero que le digo es, vea, busque confesarse. Haga una confesión de vida, escudriñe su corazón, examínese y confiésese de todo lo que le estorba. Todas esas culpas, entrégueselas al Señor. Segundo le digo, muy importante que hagas un retiro espiritual. Qué importante que hagas un retiro para que tengas un encuentro más profundo con Dios. El Papa Francisco en el Evangelio Gaudium nos dice, invito a todos los creyentes a renovar su encuentro con Cristo o a tener el encuentro con Cristo. Entonces, qué bueno que hagas un retiro espiritual. Tercero, qué importante que te empieces a vincular a la Escuela Yeshúa a partir de uno de los grupos. Entonces, si es pareja, los lunes en las parejas. Si es realidades mixtas, entonces los martes o los jueves, el grupo general. Si es el grupo de universitarios y profesionales, entonces los miércoles. O bueno, si es los jóvenes, entonces los sábados. Empieza a vincularte a uno de los grupos y haz procesos de fe. ¿Y haz qué? Procesos de fe. Tenga ahí esa palabrita en la mente porque vamos a profundizar más adelante en esa palabrita, en procesos de fe. Pero bueno, hasta ahora vamos a recapitular los consejos. ¿Cuáles son los consejos? El primero, ¿cuál es? Confesarse. Muy bien. ¿Se hace cuánto no se confiesa? No responda, pero piénselo. Confesarse. Muy bien. ¿Segundo? ¿El segundo cuál es? Ir a un retiro espiritual. Muy bien. ¿El tercero? Venir a alguno de los grupos para hacer procesos de fe. Mirar cuál es la realidad que más, digamos, lo que sientes a gusto para que empieces a perseverar en esa realidad. Y empezar a hacer procesos de fe. Muy bien. Y cuarto, cuarto, le digo a las personas, muy importante que no te conformes con la misa el domingo. Es importante ir a la misa el domingo, pero además de eso, muy bueno que vayas a tres misas por semana contando la del domingo. Además de la del domingo, otras dos eucaristías por semana. Como mínimo, ¿cierto? Para empezar. Ya habrá aquí muchas personas que sería lo ideal empezar a ir a misa a diario o cada vez que pueden. Se nos vuelve ese alimento espiritual, se nos vuelve la alegría del momento, del día. Entonces, la eucaristía. Y les hago a las personas que buscan ese acompañamiento espiritual, les hago como una receta de médico. Les copio las cositas. Claro, depende de lo que me hayan dicho, depende de lo que haya escuchado. Muchas veces vienen a hablar de su vida. Bueno, que económicamente esto, que afectivamente aquello, que tengo esta situación. Además de los consejos que pueda uno darles a las personas de las lucecitas, de escucharlos, que creo que es lo principal, lo más sanador y de orar por ellos en ese momento, pues les dejo la listica y les digo, vea, esta es una receta como de un médico. Si usted cumple con lo que dice aquí, se alivia. Si no, va a seguir enfermito. Porque uno intenta que las cosas cambien, pero uno quiere que las cosas cambien y uno sigue haciendo lo mismo. ¿Cierto? Las mismas decisiones, los mismos pensamientos, los mismos errores, pero queremos resultados diferentes. No. Si quieres resultados diferentes, entonces haga cosas diferentes. Atrévete a hacer cosas diferentes. Atrévete a vivir ahora tu vida con el Señor, con Dios. Y para vivir esa vida con Dios, de la mano del Señor, en la presencia de Dios, llenos de esa unción que solo Dios nos puede dar, entonces les dejo esa receta. Ustedes me van a ayudar a recordar los cuatro puntos. Primero, confesar. Segundo, ir a un retiro espiritual. Tercero, venir a alguno de los grupos y hacer procesos. Cuarto, ir a la Eucaristía no solo el domingo, sino más veces en la semana, ojalá siquiera tres veces en la semana. Bueno, y les voy a decir, la verdad es que la gente es más bien necia. No, no, póngale que de diez personas que escucho, dos, más o menos ese es el promedio, dos obedecen. El resto siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo, entonces si tienen problemas de alcohol, siguen en su problema de alcohol, si tienen problemas de desorden económico, siguen en su desorden, si tienen problemas de desorden afectivo, siguen en su desorden, no obedecen. Pero esas dos personitas que obedecen me impactan. Porque entonces van al retiro, empiezan a venir con frecuencia, se confiesan, y uno los empieza a ver en el caminar, entre esta multitud de rostros hermosos que trae Dios aquí a sus pies, uno empieza a ver esos rostros que empiezan a perseverar, y empiezan a cambiar, y empiezan a transformar su vida y a transformar su corazón. Y uno se da cuenta cómo crece algo nuevo en su interior, y se les ve el rostro distinto, la mirada distinta, y me da tanta alegría cuando pasan los años, y después de tres, cuatro años me encuentro a alguien que me dice, ay, ¿se acuerda cuando hablamos? Yo entré a comunidad, yo ya hice el proceso, y Dios sanó mi corazón, y Dios cambió mi vida, y ahora la historia es totalmente diferente. ¿Se acuerda que yo le hablé de que tenía un problema económico? Pues bien, Dios me bendijo. ¿Se acuerda que yo le hablé de que tenía un problema en mi familia? Pues bien, Dios me ayudó, Dios me dio la paz, Dios me dio la solución, porque Dios tiene mil maneras para solucionar ese problema al cual tú no le ves solución. Dios tiene mil maneras. Y lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar. Como el cuentico, que llegaba un rey a una aldea, y entonces un mendigo dijo, por fin viene el rey, me le voy a acercar, y le voy a pedir lo que necesito. Y entonces se le acercó el mendigo al rey, y le empezó a pedir, regálame algo de dinero, regálame algo de comida, necesito. Y el rey siguió derecho y no le dio nada. Siguió con su carruaje, con sus vestimentas, sus caballos y demás. Y un mendigo se dio cuenta de lo que había pasado y dijo, no, yo voy a usar otra estrategia. Y empezó a marchar con la realeza, ahí detrás de los caballos, detrás del carruaje. Y el rey se empezó a dar cuenta que él venía ahí detrás y preguntó, hey, ¿y ese quién es? Ese no lo conozco, ¿ese quién es? Ah, no, ese es un aldeano, un mendigo que empezó ahí a marchar. Llámenlo, venga, llámenlo. Venga, ¿y usted quién es? Ah, no, rey, es que yo empecé a marchar con ustedes porque yo hago parte de la aldea de su reinado. Bueno, pero si va a marchar con nosotros, necesita ropa nueva, denle algo de comer y lo que necesite para que empiece, pues, a poder marchar con dignidad con todos nosotros. Y básicamente, en este caminar se da uno cuenta que así es el Señor. Es en el camino que se sanan los diez leprosos. Y es en el camino que tú y yo recibimos las bendiciones que anhela nuestro corazón, que queremos y que necesitamos. Podemos quedarnos ahí a la orilla del camino simplemente mendigando, pidiendo a ver si alguien se apiada a nosotros y nos escucha. Y claro, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero si quieres realmente encontrar lo único que va a ser lleno, pleno y definitivo tu corazón, necesitamos seguir este camino y seguir al Señor. Amén. Entonces, un recorderiz. Tenemos aquí en este esquema, en estas carteleras, el proceso que ustedes muchos ya conocen. Empezamos con el querigma, donde se anuncia Jesús a través del testimonio, de la predicación, para que usted y yo tengamos ese encuentro profundo con Jesucristo. Y cuando tenemos ese encuentro profundo con Jesucristo, empieza todo. Empieza nuestra vida, eso parte nuestra historia en dos, antes y después de ese encuentro. Muchos de ustedes ya habrán tenido ese encuentro con Jesús, ¿se acuerda? Ese momento tan lindo, en esa charla, en ese retiro, en esa predicación, en ese testimonio, que usted sintió el amor de Dios que lo acompañaba. Que a partir de ahí usted no solo escuchaba que Dios lo amaba, sino que sentía, experimentaba, vivía ese amor de Dios. Bueno, si usted ya tuvo ese encuentro con Jesús, hágame el favor y le comparte ahí al compañerito, al que tiene al lado, dígale. ¿Dónde y cómo, en dos minuticos, dónde y cómo ha sido su encuentro más profundo con el Señor? Y si no, cuéntele, ah no, yo todavía no, yo creo que sí, yo ahí voy. Bueno, día dos o día tres, todos compartiendo con el vecino. Día dos o día tres. Día dos o día tres. Día dos o día tres. Muy bien, bueno, nada más hoy me contaban una amiga, un encuentro con Dios de su esposo, que es médico, y entonces ella me decía, no, es que mi esposo todo le mete razón, todo le mete ciencia, porque como él es médico, él vio estudiando, y pasó algo muy lindo, me contaba, en un momento él se puso a orar y él sintió esa presencia de Dios que lo acompañaba y que le hablaba y que le decía, Chema Israel, escucha, y que empezó como un calambre en todo su cuerpo. A veces hemos sentido eso muchos, a veces uno siente como un fuego en el corazón, a veces como una alegría que lo desborda, a veces se siente, es como ganas de llorar, pero es un llanto no de tristeza, sino un llanto como de consuelo. ¿Lo ha sentido o no lo ha sentido? Muy bien. Entonces hay diferentes maneras de uno sentir a Dios, pero todas muy hermosas. O a veces no se siente nada. Igual esto no se trata solo de sentir, sino de decidir, de hacer proyectos en Dios. Y en ese proyecto en Dios, Dios nos va regalando esos cariñitos y esas manifestaciones de su presencia y esas manifestaciones de su amor que tanto nos sirven y que tanto nos alegran. Pero no nos podemos quedar solo en eso, ¿cierto? Y es ahí donde el encuentro con Jesús tenemos que pasar al disipulado. Así sienta o así no sienta, hay que caminar. Hay que hacer un proyecto de vida con Dios. Un proyecto de disipulado, de seguimiento. Y a partir de ese proyecto de disipulado, cuando usted ya no solo es, ah no, yo voy a ir un miércoles a ver si me gusta. Ah no, y no lloré, entonces no voy a volver dentro de ocho días, no. ¿Cierto? Entonces es cuando usted dice, no, yo me voy a comprometer, me voy a comprometer con el Señor. Cada miércoles voy a ir, voy a hacer un proceso, me voy a entregar a Dios, voy a hacer esos puntos que Juan David mencionó ahí al principio. Me voy a confesar, voy a ir a un retiro, voy a hacer este proceso de fe, voy a ir más a la Eucaristía. Es decir, me voy a tomar a Dios en serio. Le doy permiso ahí de que le toque el hombro al que tiene al lado y le pregunte, hey, ¿te vas a tomar a Dios en serio? A ver, toquenle el hombro ahí al del lado. ¿Te vas a tomar a Dios en serio? Muy bien. Y de ahí, llega un punto definitivo, que es entrar a comunidad. ¿Qué es entrar a qué? ¿Quiénes de los que están aquí, alcen la mano, ya están en comunidad, alcen la mano? Muy bien, vean qué montón, excelente. ¿Por qué? Porque no existen los llaneros solitarios espirituales. ¿Se acuerda del llanero solitario o de Rambo? Solo contra el mundo. Eso a nivel espiritual no existe. La mejor manera de no creer en Dios, es creer en un Dios a mi manera. Y entonces, el Dios que a mí me parece, el Dios del bolsillo, el Dios que yo creo, el Dios que yo pienso, y yo pienso que Dios es así. Y empezamos a ser un Dios a mi medida. Un Dios, no que yo soy a imagen y semejanza de Dios, sino un Dios a mi imagen y semejanza. Según mis criterios, mi pensamiento, mi egoísmo, mis necesidades. Y terminó como esa frase. La mejor manera de no creer en Dios, es creyendo en un Dios a mi manera. Porque no es el Dios de Jesús, no es el Dios de la iglesia, no es el Dios de la tradición de la fe, no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que se revela y que se muestra y se da a conocer en la palabra. No es el Dios amor, el Dios perdón que se nos muestra. No, pues dioses hay muchos y los indígenas tienen por allá sus dioses y las culturas milenarias tienen sus dioses y creen en esos dioses. Pero es distinto esa religiosidad, donde simplemente el hombre intenta buscar a Dios, a la revelación, donde es Dios que se da a conocer al hombre. Y la revelación la encontramos en la palabra de Dios y en la tradición de la iglesia. Y ahí es donde Dios se da a conocer, no simplemente nuestro esfuerzo por llegar a Él, sino el esfuerzo de Dios por llegar a nosotros. Y eso lo cambia todo. Y la comunidad tiene sus luchas, tiene sus bondades, sus crecimientos, la gente que me cae bien, la gente que me cuesta, el coordinador que prepara muy bien los momentos de comunidad, el coordinador que es más bien vaguito. Bueno, es como una familia, uno va ahí creciendo poco a poco, madurando, porque los demás lo santifican a uno. Lo santifican con sus cualidades, con su sabiduría, con su amor y lo santifican con sus defectos, con sus críticas, con sus cosas malucas. Lo bueno y lo malo del otro nos santifica y nos ayuda a madurar en la fe. Pero todos debemos tener una pequeña comunidad si queremos madurar en la fe. Y yo voy a invitar a una comunidad, Rabí, ¿cierto? Que una comunidad muy especial que pase aquí adelante. En este momento, en el grupo de profesionales, tenemos ya varias comunidades, ustedes vieron todos los que alzaron la mano. Y esta es una comunidad que han perseverado muchos de sus miembros durante varios años ya. Y que yo quiero que ustedes conozcan y que ellos nos cuenten un poquito de su proceso. Y Anita, ¿cuántos años lleva perseverando? Van para cuatro años la comunidad Rabí, todavía quedan como 15 miembros de esta comunidad. Hoy vinieron algunos de ellos y yo quiero que pasen adelante, nos cuenten un poquito de su comunidad y de lo que les ha servido. Buenas noches, ¿cómo han estado? Bueno, esta es la comunidad Rabí, que significa maestro. Bueno, llevamos casi cuatro años perseverando en el Señor. Por gracia de él, hoy día somos más o menos 15, 16 los que continuamos perseverando. Aquí hay una pequeña porcioncita. El resto hay algunos enfermos, otros están en capacitación, otros están en cuestiones familiares. Pero bueno, yo quiero darle la palabra a Cami, que sea él mismo quien comparta qué ha significado para él estar en esta comunidad. Bueno, buenas noches, mi nombre es Camilo. Para mí la comunidad es una familia que el Señor le regala a uno y en el compartir fraterno con la comunidad. Uno encuentra pues como muchas semejanzas a la vida de uno y a muchas enseñanzas que le dan. Lo que decía Juan David de que uno necesita que, pues uno necesita la comunidad, ¿por qué? Porque es la que le ayuda a uno a perseverar. Uno muchas veces no, pues uno puede venir o le da pereza venir y entonces uno siempre necesita como ese golpecito en la espalda que le diga, bueno si vas a ir hoy, vamos a hablar de este temita. Entonces, es Dios que por medio de la comunidad y de los coordinadores le va dando uno como la fuerza para seguir perseverando en él. Buenas noches, mi nombre es Lucy. Sí, para mí también la comunidad ha sido un gran regalo. He aprendido, he crecido mucho. De verdad que son hermanitos muy, muy especiales. De ellos se aprende. No sé, no sé, invitarlos para que también perseveren, que como decía Juanda, es lo único que lo mantiene a uno, perseverar. No venir aquí, digamos, el centro debe ser Dios. Venir acá porque Dios es el que lo ayuda a uno, uno en la comunidad, digamos Dios a uno le ayuda a mostrar esos carismas que tiene, a servir. Entonces, no, súper invitados para que participen y formen comunidad a los que no tienen. Buenas noches, mi nombre es Diego. Hoy es un día muy especial y como todas las cosas que hace el Señor, lo hace en el momento que Él decide y como Él lo decide. Y lo digo porque hoy tenemos como comunidad un motivo de alegría muy grande y era porque teníamos un dolor en nuestro corazón por Sarita, una hermanita nuestra que desde hace varios meses tenía un problema de salud bastante delicado. Y en ese momento el Señor nos unió como comunidad para desde ese sentimiento que teníamos lo buscáramos a Él sabiendo que Él era el que podía hacer posible lo que ante los ojos del mundo era imposible. Y como comunidad estuvimos durante muchos meses en oración pidiendo, era una situación muy difícil, días en los que no teníamos oportunidad de saber qué había pasado con Sarita, difícil la comunicación, difícil saber de que no podíamos ir un poquito más allá, para hacer de pronto lo que queríamos hacer porque sencillamente necesitaba su espacio, su familia necesitaba su espacio, pero nosotros finalmente entendimos que lo que mejor podíamos hacer era orar. Y coincidencialmente o una diocidencia, como decimos nosotros, hoy llegó y con gran alegría la recibimos, realmente la luz estaba incluso apagada, entonces era como sorpresa eso, como que uno mire y ¿será que sí es? ¿sí es? Sí, sí, sí era, el Señor la trajo hoy y hoy está con nosotros recordándonos como ese sentido de lo que realmente es la comunidad, es ese el Señor escogernos por nombre propio desde nuestras diferencias, desde lo que somos y permitirnos compartir y construir fraternalmente lo que Él quiere. Muy bien, entonces aquí está la comunidad Rabí, cuatro años de perseverancia, se acompañan en la fe y cuando alguno se enfría, el otro lo fortalece, el otro le devuelve ese fuego, el amor de Dios y cuando alguno se descuida unos días sin venir, siempre tiene un lugar a donde llegar, ¿cierto? Tiene un hogar a donde llegar y una familia a quien abrazar, para eso está la comunidad. Muchas gracias muchachos, Dios los bendiga y mucho ánimo a perseverar. Bueno, pero en este caminar no les vamos a decir, ah, que todo es color de rosa, no, no todo es color de rosa. En este caminar, como les hemos dicho en otras ocasiones, que a Denita también le gusta repetirlo, la fe más que un camino de hermosos sentimientos, es un camino de heroicas decisiones. Y hay que tomar heroicas decisiones que a veces traen renuncias, que a veces traen sacrificios para poder perseverar en la fe. Porque comenzar es muy bueno y muy fácil. Ay sí, tan lindo como cantaron, ay sí, ese testimonio de esa muchacha o de ese muchacho me llegó al corazón. Pero no, no nos podemos quedar ahí. Debemos perseverar, caminar, esforzarnos, dar lo mejor de nosotros mismos, llegar a la meta, encontrar esa vocación, ese llamado que cada uno de nosotros tiene. Y en la perseverancia alcanzaréis la salvación. Y en este caminar nos vamos a ir dando cuenta que tenemos carismas, que tenemos cualidades para servir a Dios, para servir a los demás. Y por eso después de la comunidad, volvemos aquí a las carteleras, sigue la misión. Encuentro con Jesús a través del anuncio del querigma, discipulado, comunidad y misión. Muy bien, nos vamos a dar cuenta de que todos podemos hacer misión. En la comunidad, en nuestra familia, en algún ministerio, prestando algún servicio, ahí estamos. Decimos como el profeta, en mi aquí Señor, envíame a mí. Muy bien, pero también nos vamos a encontrar unos problemas. Y yo les voy a decir cinco. Cinco obstáculos que se nos pueden presentar para que, que quieren hacer que dejemos de perseverar. Y yo creo que a los que llevamos unos añitos ya se nos han presentado. Primero obstáculo, conflictos con los demás. Problemas con los demás. Ay, no, esta pelada está hablando mal de mí. No, es que yo le caigo mal a este. Es que este siempre quiere llamar la atención y es el que habla duro, es el que interrumpe. No, es que... Y siempre habrán personitas que nos caen mejor y siempre habrán otras que nos cuestan. Y ahí nos vamos limando y ahí nos vamos puliendo. Y nos pasa como en la obra de arte de Miguel Ángel. Que le preguntaron que cómo de un bloque de mármol fue capaz de hacer ese espectáculo de obra del David de Miguel Ángel tan hermoso, tan pulido, que cómo lo hizo y lo sacó de una sola roca. Y él dijo, yo simplemente le quité lo que le sobra. Le quité a la piedra lo que le sobra. Le quité a la piedra todo lo que no era el David. Y eso es lo que va haciendo el Señor en la comunidad y en la perseverancia. Nos quita lo que nos sobra. ¿Sí o no? Por ejemplo, a mí me sobró un poquito de nariz. Todavía no me la han quitado, pero bueno. Ahí vamos. ¿A usted qué le sobra? Bueno, el Señor en la perseverancia nos va quitando. Que ese orgullo nos va quitando. Que ese egoísmo nos va quitando. Esa vanidad nos va quitando. Ese pecado favorito. Todos llegamos a Dios con un pecado favorito, ¿cierto? Este pecado no lo quiero soltar. Es que este pecado lo saboreo tanto. Este no lo voy a soltar. Los otros, bueno. Los otros hasta a lo mejor cambio. Pero este no. Dios nos va quitando todos esos pecados. Todos esos desaciertos. Todos esos orgullos. Todos esos egoísmos. Y nos va quitando también el pecado favorito. Nos va quitando el rencor. Nos va quitando la amargura. Nos va quitando todo lo que nos hace daño. Y todo lo que nos separa de Él. Los vicios, todo nos lo va quitando. Porque Él simplemente le quita la piedra a todo lo que no es el David. Él, a usted y a mí, nos quita el pecado. Nos quita lo que nos hace daño. Nos purifica y nos limpia para que quedemos esa obra maestra de Dios. Ese Hijo de Dios que Él ha soñado desde antes de la creación del mundo. Que Tú seas. Y que yo pueda ser. Amén. Muy bien. Entonces, no nos vamos a dejar quitar la alegría de evangelizar. Y la alegría de Dios. Y la alegría de la fe. Y la alegría de la comunidad. Por los problemas con los demás. Dios no tiene la culpa que usted pelee con ese. No, Dios no tiene la culpa. Siga adelante. Persevere. El que se va de la iglesia por un problema con el otro. Fue que nunca entró por Dios. Si tú entraste por Dios, no importan los problemas con los demás. Aquí vamos a estar firmes y fieles al pie de la cruz como María. A pesar de las dificultades. Amén. Y si vienen problemas con los demás. Nos ayudan a madurar y a crecer en la fe. Segundo. No te dejes robar a Dios. Ni la perseverancia. Ni la comunidad. Por las muchas ocupaciones. Vean qué testimonio tan grande el que nos ha dado esta parejita que vino de Estados Unidos que él predicó hace ocho días. Carlitos y Cherry. Con esos dos bebecitos chiquitos. Para arriba y para abajo. Y si ustedes vieran, vean. Los lunes van a la comunidad. Los martes que a formación. Los miércoles que a predicar. Los viernes que a líderes. Y eso es empaque el niño. Móntelo en el coche. Corra. Friegue. Hágale el uno del otro. Pero, Dianita y yo vimos el trote con ellos toda la semana. ¿Cierto? Téngame aquí. Vea. Téngame acá. Vea. Este pañal cagado. Ay. Listo. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Tremendo trote. Y nada les quita la fuerza para perseverar. Uno si es muy mimado, ¿no? Ay, no es que tengo mucho trabajo. Ay, no es que tengo mucho estudio. Ay, no es que con los niños ya es imposible. No, nada imposible. Mi papá y mi mamá decían. Nosotros con cuatro niños y para arriba y para abajo también. En retiros, en actividades, en misas, en todo con los niños. Querer es poder. Si para ti esto es primordial. Si para ti esto es fundamental. Si tú le vas a dar a Dios el lugar que se merece. Entonces, vas a sacar el rato. A pesar de que haya mucho estudio. Mucho trabajo. Muchas ocupaciones. Mucho por hacer. Siempre va a haber mucho por hacer. Pero, ¿cuáles son tus prioridades? Si Dios es tu prioridad, no vas a fallar a la Eucaristía, al grupo, a la comunidad, a la oración. No vas a fallar. Porque hay tiempo para lo que uno quiere. Y si tú tienes tiempo para mil cosas, entonces saca tiempo para Dios, que es Dios quien te dio el tiempo. Amén. Muy bien. Tercero. Primer impedimento para perseverar los conflictos con el otro, ¿cierto? Las peleas de los hermanitos. Segundo impedimento, las muchas ocupaciones. Tercer impedimento. Pero, quien creyera, el tercer impedimento para que usted perseguir, somos nosotros los líderes. ¿Cómo así? Sí. Nosotros los líderes. Vea, desde ya le digo. No vamos a lograr llenar sus expectativas. No. Ni el que canta, ni el que predica, ni el que da testimonio, ni el que coordina su comunidad, ni el que coordina la escuela, ni el párroco de su casa, ni las monjitas, no. Ni los sacerdotes, no. Nosotros como líderes, muchas veces, qué pesar, y con tristeza lo digo, vamos a hacer un impedimento. ¿Por qué? Porque no vamos a llenar tus expectativas. De mí se van a decepcionar. De los coordinadores de la escuela, o de los coordinadores de tu comunidad, se van a decepcionar. Pero es que no estamos aquí por ningún líder. Estamos aquí por Jesús. Como dirá San Pablo, fijos los ojos en Jesús. Quien inicia y lleva a la plenitud nuestra fe. Nosotros simplemente llevamos un tesoro en vasijas de barro. El tesoro es Dios. Y lo llevamos en vasijas de barro. Si es un tesoro, puede ir en una bolsa negra de basura. No importa. Igual es un tesoro. Y el tesoro es Dios. Y el tesoro es el Evangelio. No se fije en nosotros. Y no que nosotros no seamos la excusa para que usted deje de perseverar. No. Si tiene claro algo para decir, para recomendarnos, estamos para eso. Nosotros estamos luchando. Tenemos la mejor intención. Hacemos esto con todo el corazón, con todo el amor, con toda la alegría. Esto me apasiona. Esto es mi vida. Y yo estoy enamorado de Jesús. Enamorado de Dios. Y me encanta evangelizar. Pero tengo defectos. Pero tengo errores. Así como tiene errores tu coordinador de comunidad. Así como tiene errores el sacerdote o el párroco de tu parroquia. Pero si estamos aquí por Jesús, vamos a perseverar. Y en la perseverancia, uno encuentra un amor maduro. ¿Uno encuentra qué? ¿Y qué hace el amor maduro? El amor maduro ve lo bueno y lo valora. No lo idealiza y ve lo malo y los defectos. Y hasta se pueden dialogar para mejorar cada día. Amén. Entonces, no idealice ningún líder. Mientras más alto lo ponga, más duro se cae. ¿Sí o qué? Tenemos buena intención. Amén. Toda la buena intención. Cualidades. Deseos de hacer las cosas bien. Amén. Muchos buenos deseos de hacer las cosas bien. Estamos enamorados del Señor. Sí, eso se nota. Se nota quien te habla enamorado de Dios. Y quien tiene un discurso comprado de dientes para afuera. De que estamos enamorados de Dios. Sí, con todo el corazón. Pero también nos va a saber las cosas buenas y las cosas malas. Oren por nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, ¿eso va a ser una excusa para dejar de perseverar? Ah, es que mi coordinador. Ah, es que yo vi ese que está en el ministerio. O ese que cantaba. O ese que predicaba. Yo lo vi. No. Eso no es excusa. Seguimos adelante. Cuarto. Cuarto. Impedimento para perseverar. Tremendo. Y yo creo que este es el más. Este es el. O sea, es el único que debería decir. Este es el que realmente impide nuestra perseverancia. El pecado personal. Nada hay en la vida que quite más la paz que el pecado personal. Y en el fondo todos nos alejamos de Dios y de los procesos por el pecado personal. Que es pecado, amartía en griego, desacierto. Usted y yo empezamos a desacertar. Y nos empezamos a enfriar. Y nos llenamos de amor y de deseos por las cosas del mundo. Y entonces vuelve al traguito, vuelve al rencor, vuelve a la afectividad y sexualidad desorganizada que tenía antes, vuelve al miedo, vuelve a los brazos y las garras y las frías celdas del pecado. ¿Y qué pasó con aquel? Ah, no, no volvió. Pero vaya métasele en la vida. A ver qué fue lo que pasó. Hay una historia de pecado que no le permitió volver. Y a veces por vergüenza no volvemos. A veces por culpa no volvemos. A veces por desinterés, porque el pecado nos apaga ese fuego en el corazón por Dios. Y yo les quiero decir de todo corazón. No se dejen ganar la doble batalla por el pecado. ¿Cómo así Juan David que la doble batalla? Sí. Es que el pecado actúa como una estratega de guerra. Una estratega de guerra. Sí. ¿Qué hace una estratega de guerra? Busca el lado más débil y entra por ahí. Es lo primero que hace. Entonces, en ti va a buscar el lado más débil. Ah, este es como rencorocito. ¿Sí se dice así? Rencorocito. Por ahí me le meto. Ah, este es como contento. Por ahí me le meto y lo enredo. Ah, este es como ambicioso, codicioso. Por ahí me le meto. Ah, este. Y a cada uno le busca el lado más débil. Lo primero que hace es la estrategia de guerra. Segundo, ¿saben qué hace la estratega de guerra? Corta el canal de abastecimiento. Mil soldados. Muy bien. ¿Por dónde les llega el alimento? ¿Por dónde les llega la comida? Corten ese canal. Hagan algo para que no les lleguen los víveres. Para que no les llegue alimento. ¿De qué te sirven mil soldados muriéndose de hambre? De nada. Uno con hambre no hace nada. Entonces eso es lo que hace la estrategia del pecado. Corta el canal por el cual tú te alimentas de Dios. Entonces, ¿este se alimenta de Dios en misa? Nada de misa. Este se alimenta de Dios en la oración. Quitémosle el tiempo de la oración. Este se alimenta de Dios en la comunidad. Pongámoslo a pelear en comunidad para que se aburra y no vuelva. Este se alimenta de Dios en el grupo. Que se desanime de los líderes para que no vuelva al grupo. Y entonces el pecado primero nos busca el lugar más débil y luego nos quita el alimento. Y ya cuando estamos débiles, que no nos estamos alimentando de Dios, que no nos estamos llenando de la palabra de Dios, ahí se ataca con toda. Y como conoce tu lado más débil, se va con toda en contra de ti y va a destruirte y va por ti a acabarte, a humillarte, a volverte nada. Acabar con tu familia, a acabar con tus sueños, a acabar con tus proyectos, a que te revuelques en la maldad y a que vuelvas y caigas en el pecado. A quitarle el sentido a tu vida, a que pierdas las ganas de vivir. Te humilla hasta el fondo y luego te dice tu vida no vale nada. ¿Para qué vivir? Quítate la vida. Así actúa el pecado. Porque te quiere ver en el suelo. Pero mientras ese es el pecado, Dios llega y te levanta. Y te dice tu vida si vale. Tú eres la niña de mis ojos. Yo a ti te amo. Yo he pagado un alto precio por tu rescate. Tú eres mío. Yo te creé en el vientre de tu madre. Yo te amo hasta el fin de los tiempos. Lo doy todo por ti. Mi vida por ti. Me entrego por ti. Mi sangre por ti. Todo por ti. Y te abraza de nuevo. Y te da una nueva oportunidad. Y no te restriega lo malo, sino que te recuerda lo bueno. Y dice se me olvida tu pecado. No te culpes más que yo te perdono, dice el Señor. Comencemos de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva delante de tus ojos. Dice el Señor. Un cielo nuevo y una tierra nueva delante de tus ojos. Comencemos de nuevo. ¿Acaso no soy yo el que te da el alimento? ¿Acaso no soy yo quien te devuelve la alegría? Yo sigo creyendo en ti. Yo te he formado y te he creado con un propósito. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, las llamas no arderán en ti. Tú eres mío, dice el Señor. Y yo te amo. Digan lo que digan. Allá afuera. Y diga lo que diga tu conciencia y tu interior. Nadie te condena. Dice el Señor. Yo tampoco te condeno. Borrón y cuenta nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y comenzamos de nuevo con el Señor. Señor, no te dejes desanimar. No te dejes tentar. No te dejes quitar las fuerzas, el camino, el discipulado, la comunidad, el fuego del amor de Dios por el pecado, por las tentaciones, por las distracciones, por las ocupaciones, por los conflictos con los demás. No te lo dejes quitar. Y para terminar, dos terribles síndromes en los que podemos caer. ¿Cuántos puntos eran? Bueno, bórrelo que van a ser cuatro. Porque hay uno que lo enredé ahí entre los otros. ¿Listo? Muy bien. Primer síndrome. Ay Dios. El síndrome de criticar todo. O sea, hay gente que todo lo critica. Ay, es que hoy no apagaron las luces. Ay, es que hoy comenzaron dos minutos tarde. Ay, es que hoy no vino el que canta bueno. Ay, es que que pereza siempre lo mismo. Ay, es que... Ay, Dios santo. Criticando no se soluciona nada. Dice San Francisco de Asís. Siempre será más conveniente aquel que trae la luz que el que describe la oscuridad. Y hay gente que se dedica a criticar todo y a criticar a todo mundo. Y lo peor es que hacen como pandillas. ¿Vos no has visto? Como sindicato. Se juntan los murmuradores y se alimentan. Se alimentan ahí como su desazón. Ay, sí, uy, qué pereza, foa, adiós. ¿Sí o no? Y tienen su imán. Y entonces ellos se juntan. Ay, si viste, ay, otra vez va a predicar el mismo. Ay, si viste, ay, ya no es lo mismo que antes. Y hacen sus pandillas. Y van generando el mal ambiente. No, no caigamos en ese síndrome. Acuérdese de varias cosas cuando esa tentación toque las puertas de su corazón. Porque le aseguro que esa tentación va a tocar las puertas de su corazón como ha tocado las puertas de la mía. Acuérdese de varias cosas. Uno, de lo que dice el Papa Francisco. Cada vez que quieras juzgar a los demás, acuérdate de tus propios pecados. Y cuando uno se acuerda de sus propios pecados, se le quitan las ganas de juzgar a los demás. Pero si usted sigue con ganas de juzgar a los demás, acuérdese de sus peores pecados. ¿Listo? A ver si ahí se le quitan. Dice el Papa Francisco. Segundo, de la frase que les acabo de decir de San Francisco Asís. ¿Qué dice San Francisco? Siempre será más conveniente aquel que trae la luz que el que describe la oscuridad. Eso es obvio. Es que, ¿qué pasaba antes cuando se iba la luz? Ya no porque es muy fácil y todo el mundo prende la lamparita en el celular, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba antes cuando se iba la luz? No faltaba el inteligente que hacía unas deducciones gigantes que decía, ¡Uy, se fue la luz! Y llegaba otro más astuto todavía que decía, ¡Y no se ve nada! ¿Y está oscuro? Sí, ya sabemos. Pero, ¿quién es el útil, el funcional, el que trae soluciones? El que va por la velita, la prende, trae la luz. Para describir la oscuridad, tiempo sobra. Todos sabemos lo que hay por mejorar y es muy fácil criticar. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Como en la multiplicación de los panes, ¡Denles vosotros de comer! ¿Se acuerda de ese texto? Llegan los discípulos a ponerle la queja a Jesús. ¡Jesús, no hay comida! Y son como cinco mil. Y Jesús le responde, ¡Denles ustedes de comer! ¿Usted ve el problema? ¿Usted ve algo por mejorar? Pues, solucionelo. La iglesia es de todos. ¿Usted ve algo que está funcionando mal? Pues, traiga la luz. Hágale. Si ellos no lo han solucionado, es porque no pueden. Si usted lo ve, entonces hágale. Empecemos a proponer soluciones. Empecemos a trabajar juntos. Ah, porque es que eso es lo otro. Hay unos que les encanta opinar, pero no quieren hacer nada. Es decir, ellos piensan que alguien los contrató como de consultor. Y entonces llegan y le dicen a uno, pues, Juan David, ¿a usted no les parece que en la escuela deberían... Les voy a poner un ejemplo. Que ya este lo solucionamos, pero les voy a poner el ejemplo. ¿Usted no les parece, Juan David, que en la escuela deberían pasar las charlas por Facebook? ¿Cómo es de fácil y con toda la tecnología que hay hoy? Y ustedes todavía no hacen eso. Y uno dice, pues sí, sería muy bueno. ¿Querés? Ah, no, yo no tengo tiempo. Ah, y así es todo el mundo. Todo el mundo ve lo que hay que hacer. Y uno les dice, nos ayuda. Y ahí sí. Juan David, ¿por qué no hacemos esto en el grupo de jóvenes? ¿Nos ayuda? Ah, no, yo no. Y en la iglesia, cuando uno va a presentarle las necesidades a Jesús, Señor, son cinco mil y no tienen comida. El Señor te dice, denles vosotros de comer. Por lo tanto, cada vez que nosotros, tú y yo, tenemos una propuesta, si tenemos una buena idea, es porque debemos estar dispuestos a ponerle el pecho al asunto. Yo ayudo. Hágale. ¿Qué hay que hacer? Y así sí sirve. Bienvenidas todas esas propuestas. Muy bien. Sigamos. Entonces, ah, yo les iba a decir tres frases, ¿cierto? Esta vez sí les voy a cumplir. La primera es, la primera frase que sirve mucho es ¿cuál? ¿Cómo? Siempre será más conveniente aquel que trae la luz que el que describe la oscuridad. La segunda. Cada vez que tengas ganas de juzgar, acuérdate de tus pecados. Y la tercera es de la madre Teresa de Calcuta que dice, le preguntan unos periodistas, con esto ya voy terminando, le preguntan unos periodistas, madre Teresa, si usted pudiera cambiar algo de la iglesia, ¿qué cambiaría? Donde le hagan esa pregunta, uno, uno, todo lo que tiene para decir, me riego. Y llega la madre Teresa de Calcuta y dice, si yo pudiera cambiar algo de la iglesia, me cambiaría a mí misma. Me mejoraría a mí misma. Es una santa que lo entregó todo, duerme en una estera, le entregó todo a los pobres, lava los leprosos, recoges a los niños de las calles. Y todavía está pensando que lo que hay para cambiar es su vida. Y lo que hay para mejorar es su vida. ¿Qué diferencia tan grande entre ella y nosotros no? Claro, uno acomodado desde su mueble, señalando lo que hay que cambiar. Y ella, entregada a una vida, a los demás, mirando todavía que puede cambiarse y mejorarse en sí misma. El único y verdadero cambio que existe en la vida y en la iglesia es el cambio que empieza por ti y por mí. ¿Quieres mejorar tu familia? Empieza por ti. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? Empieza por ti. ¿Quieres mejorar tu comunidad? Empieza por ti. ¿Quieres mejorar Yeshua o la iglesia? Empieza por ti. El único, real y verdadero cambio empieza por ti y por mí. Y cuando tú y yo empecemos a cambiar y a mejorar la iglesia, con tu cambio mejorará. Porque tú eres parte de esta iglesia. Amén. Bueno, el tiempo corrió muy rápido. Eran dos síndromes. El otro de los quedo bebiendo. ¿Se los digo rapidito? Bueno, hágale pues. El segundo síndrome es la gente que llega a Yeshua, a la iglesia, a su parroquia, a su comunidad con esta actitud. Ey, ¿qué hay para mí? ¿Cómo así que hay para mí? ¿A qué venimos acá? Ubiquémonos un momentico. A buscar de Dios. Y lo que hay para mí aquí es Dios. Pero hay gente que llega como en la actitud. Ey, ¿qué hay para mí? ¿Cómo así que hay para mí? Ah, no, yo no vuelvo por allá porque no me prestaron la plata que yo necesitaba. Ah, no, yo no vuelvo por allá porque no me dieron el trabajo que yo estaba necesitando. Ah, no, yo no vuelvo por allá porque la pelada que me gustó no me paró olas. Y en esa actitud es suplemamente destructivo llegar a una comunidad cristiana. Uno no puede llegar todo contentico Ey, ¿qué hay para mí? No. Así no funciona. Y hay gente que llega en esa actitud. Llegan es buscando que me presten la plata que necesito. Llegan es buscando y si no me dan trabajo ah, no, es que allá predican pero no aplican. Uno sin trabajo y esos berriondos nada que le dan a uno. No, es que no es una bolsa de empleo. Ojalá, pero no. Si consiguió trabajo muy bueno. Si consiguió novia muy bueno. Si le prestó la platica muy de buenas a usted y me dice quién. Pero es que a eso no viene y no aquí. No venimos a eso. ¿Cómo es que dice la cancioncita? Yo no sé a lo que has venido pero yo vine a alabar a Dios. ¿Sí o no? ¿A qué venimos aquí? Alabar a Dios. A encontrarnos con Jesús. A recibir de su palabra. Si usted viene con la actitud de que hay para mí muy probablemente se va a frustrar porque su ideal no es el correcto. Llegue buscando a Dios y cuando lo encuentre se va a dar cuenta que en él lo encuentra todo. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás llegará por añadidura. Cuando lo encuentres lo vas a encontrar todo porque como dirá el poeta te necesito a ti Dios mío solo a ti. Lo clama y lo grita mi corazón día y noche. Insiste como las olas. Te necesito a ti Dios mío solo a ti. O como lo dirá el salmo como el siervo busca por las aguas. Así clama mi alma por ti Señor. Día y noche yo tengo sed de ti mi Dios del Dios vivo del Dios viviente. Tu gracia vale más que mi vida. Como el siervo busca por las aguas así clama mi alma por ti Señor. Día y noche yo tengo sed de ti mi Dios del Dios vivo del Dios viviente. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y terminamos orando. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén. Señor tú me conoces y tú sabes en qué parte del proceso estoy. Ayúdame Señor a no quedarme a la orilla del camino. Ayúdame a perseverar a llegar hasta el final a hacer todo el proceso a seguir tu voluntad a encontrar el propósito con el cual me trajiste al mundo a encontrar mi vocación mi llamado ¿para qué me creaste Dios mío? Y hoy Dios nos responde sígueme hoy Dios nos responde tengo un camino para ti sígueme no te quedes a la orilla sígueme nos dice el Señor ¿en qué parte del camino vas? ¿cuáles son los obstáculos que te impiden progresar continuar perseverar? No te detengas sigue adelante si te caes levántate pero no te detengas si tienes que usar un bastón úsalo pero no te detengas sigue adelante si peleas con alguien perdona y reconcíliate pero sigue adelante si alguien te decepcionó fija tu mirada en Jesús pero sigue adelante si el pecado tocó las puertas de tu vida y te humilla no te alejes sigue adelante pero estoy pecando sigue adelante lo que le importa a Dios es que estés con Él y si estás con Él llegará el momento en que Él te dará las fuerzas para dejar ese pecado pero lo importante es que no te alejes no te alejes de mí dice hoy el Señor ¿acaso no ves que te amo? ¿qué te dice pueblo mío para que te alejes de mí? ven a mí que te amo déjame abrazarte déjame rodearte con mi amor dice el Señor tú eres mío yo te formé en el vientre de tu madre yo te elegí para grandes cosas tengo un propósito contigo no lo olvides no olvides que eres mío eres mi niño eres mi niña no olvides que te amo que te he creado para grandes cosas que te perdono nadie te condena yo tampoco te condeno te perdono yo creo en ti dice el Señor yo te amo sueña conmigo déjate acompañar yo te llevo de la mano juntos hasta el final y en la perseverancia alcanzaréis la salvación cambia cambia todo en mí ya supa 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 si Gracias.